Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más y como dice el título de este video, hoy hablaremos de cuánto debe comer un conejo. Ya que pues más de una personita tiene esta duda de pues cuánta cantidad debo darle de comer a mi conejito. Y pues el día de hoy te voy a resolver esa duda. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo que es suscribirse para que seas parte de esta comunidad conejil y esta siga creciendo. Y el saludo de este video lo diremos al final. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. La alimentación de los conejos domésticos es un tema muy importante y esto va a depender de las tres etapas de vida que tienen los conejitos. Cuando los conejos son conejos bebés, adultos y cuando ya son senior rabbit o adultos, señores, ancianitos. Así que en estas tres etapas va a depender su alimentación y el día de hoy te vamos a hablar de ellas. Para la etapa de conejitos bebés que es después del mes, recuerden que el primer mes su único alimento es la leche materna. Después del mes ya empiezan a comer sólido. Mi recomendación para esta etapa de alimentación es dos cucharadas de pellet en la mañana y dos cucharadas de pellet en la noche. Y de ahí el heno de alfalfa al libre demanda durante todo el día. Cuando los conejitos son bebés, lo único que comen es en alfalfa, pellet y agua. Es lo único que van a comer hasta después de los tres meses y medio. Los primeros tres meses y medio ese va a ser su único alimento. Mucha gente prefiere dejarles el pellet así en un tazón lleno a libre demanda. Yo no recomiendo eso, ¿por qué? Porque los conejos son bien golosos. Si tú le pones un tazón lleno de pellet, ellos van a preferir comer el pellet al heno. Y cuando están chiquitos, están en crecimiento y necesitan mucho calcio y muchos nutrientes que les aporta el heno de alfalfa. Así que prefiero dividírselo en la mañana y en la noche para que así ellos coman más heno. Después de los tres meses y medio, los conejitos ya pueden empezar a comer hojas verdes y vegetales. Pero de tres meses y medio hasta los seis meses se tienen que dar en cantidades pequeñas para que se vayan acostumbrando a las hojas verdes. Después de los seis meses ya son conejos adultos, así que ya pueden comer lechugas y vegetales sin problema. Para esta edad, la porción que dicen las literaturas de conejitos internacionales según es de que dicen Una taza por cada dos libras de peso. Yo sé que es un poco complicado de entender, pero te voy a dar mi ejemplo. Mis conejitos pesan cinco libras cada uno, que es equivale a dos kilos quinientos, dos kilos setecientos. Así que prácticamente serían dos tazas de ensalada por cada conejito. Pero en vez de hacerlo en tazas, yo lo hago por puños, así que pueden hacer lo mismo. Así que serían dos puños o lo que te quepa de ensalada en tu puño por cada conejito. Y esa es la porción que yo les doy a Coco y a Nube por el tipo de peso que tienen. Así que espero que hayan entendido mi ejemplo. Ahora hablaremos acerca del pellet. De esto, pues como que hay muchas personas que tienen como una opinión diferente de qué cantidad tienen que darle de pellet. Pero yo les voy a decir lo que yo hago con mis conejitos. La verdad es que yo lo hago por cucharadas, pero no les recomiendo que utilicen la cuchara normal que usan para comer sopa. Sino que tiene que ser una cucharada de esas cucharas medidoras, porque esas son como la cucharada completa. Yo les doy una cucharada por cada kilo que pesan mis conejitos, así que yo les doy dos cucharadas y media a cada conejito. A Molly, que pesa menos, pues le doy menos, ¿verdad? Pero dependiendo de cuánto pesa tu conejito, son cuántas cucharadas le vas a dar. La verdad es que esta cantidad me ha funcionado bien. Mis conejitos siempre están en su peso ideal y no tienen sobrepeso. Aparte que el pellet es un alimento complementario y no es un alimento principal. Y tampoco es un alimento que se tiene que tener todo el día. No te recomiendo que tengas un traste lleno de pellet, porque eso no es saludable para tu conejito. Recuerda que lo que más debe comer es heno y no pellet. Y bueno, para el heno, pues no hay una regla para el heno. La verdad es que el heno es ilimitado. Lo que yo te recomiendo es que entre más crezca tu conejo, tienes que conseguir henas más grandes para que les quepan más heno y para que puedan comer más heno. La verdad es que para el heno no hay como una cantidad exacta. Simplemente es a libre demanda. Siempre el heno es a libre demanda. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado mucho, que lo hayan entendido y hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y recuerden que si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios y yo les estaré respondiendo sus dudas. Los quiero muchísimo amigos y nos vemos en un próximo video. Saludos para Camila7440. Muchas gracias por comentar en este video. Te queremos muchísimo y te mandamos un gran saludo.